Vamos a iniciar de manera inmediata con las informaciones. ¿Con qué vamos a comenzar? Miren, con respecto a algunos amigos, nosotros hicimos un comentario en el día de ayer, donde le mencionábamos y le decíamos que aquellas personas que todavía no han recibido el pago del bono a mil, yo les recomiendo que no piensen en esa banda en buen dominicano, ¿verdad? Que no hagan cocote con ese bono a mil ya, porque las elecciones pasaron. Entonces, eso es simple y llanamente lo que les quiero decir con respecto a ese bono. Entonces, hay un comentario que a mí me lo mandaron para que lo publicara o para que lo publique, que dice lo siguiente, dice, Buenos días, santo, a mí me salió, me salió en Messenger, me salió un bono, y ella me pregunta que si será verdad, y me dice que consulte su número de cédula. Miren, señores, eso es una etafa. Por Messenger, le están enviando, oigan bien, por Messenger, le están enviando a muchísimas personas ese, ese mensaje que consulte, que verifique, que introduzca su número de cédula. Pero ustedes saben para qué es eso. Nada más y nada más y nada menos que para robarle los datos a los beneficiarios. Así que, deje de estar introduciendo sus informaciones personales en sus informaciones personales en esas páginas, porque eso es completamente falso. Vamos a cambiar la miniatura en Facebook, señores, porque, digo, YouTube, la miniatura del video, porque parece que no les gustó la miniatura y no se están conectando. La cambié ya. Vamos a ver si ahora comienzan a a llegar la gente, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Vamos a seguir ahora. Vamos a seguir, vamos a ver que tenemos que otras informaciones que tenemos que tratar por acá. Miren, yo ya yo he comentado con respecto a la tarjeta nueva, a la tarjeta con chino. señores, lamentablemente el caso, como yo dije en un video ayer, que el remedio ha sido peor que la enfermedad. ¿De qué estamos hablando con la tarjeta nueva? Que se suponía que el chino en la tarjeta venía a solucionar el problema de los fondos insuficientes, el problema de los fraudes, el problema de los robos. Pero lamentablemente el caso no ha sido así, señores. Tengo para decirle que algunos beneficiarios me han estado informando que tienen varios meses sin cobrar. Y cuando van a las oficinas, oigan bien, cuando van a las oficinas, le dicen que su fondo ya no están, que ellos no han podido cobrar porque sus fondos fueron sustraídos. Y la pregunta mía es ¿cómo puede ser posible que se estén robando los fondos de la tarjeta cuando se suponía que cuando se suponía que esa tarjeta nueva, esa tarjeta con chi sería la solución a los problemas? cosa que hasta el momento es completamente falsa porque se le están robando, señores, nuevamente. Se le están robando los fondos a la tarjeta con chi, una tarjeta que supuestamente no se clonaba, comprende, y sigue el fraude. Yo creo que el pueblo dominicano es hasta más soquita. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque votaron masivamente por el PRM. Y ustedes dirán, pero yo no fui a votar. Sí, señores, la gran mayoría de los dominicanos no fueron a votar. pero como no fueron a votar, le otorgaron el voto al PRM. Oigan bien, todo aquel, todo aquel que no fue a votar favoreció al PRM. Así que ya ustedes saben. Así que esperamos que en las próximas elecciones mejor no se quede. Si usted quiere darle el voto a ese partido o a cualquier otro partido, vote. No se quede en su casa. No se quede en su casa. Pero ese no es el tema. Miren, señores. Por ahí le dejamos en el chat en directo. Recuerden, recuerden, ya estamos casi, oigan bien, ya estamos casi sometiendo el canal a mantenimiento. porque todavía no lo hacemos. Usted sabe que estábamos en un proceso político, no había tiempo, pero además por lo menos quiero tener 5,000 seguidores en Facebook. Estamos llegando a los 3,000. posiblemente hoy o mañana llegamos a los 3,000. Faltarían 2,000. Mi página de Facebook que se llama Santo TV. Quiero que todo el que todavía no me siga en mi página pues que me siga para poder comenzar el mantenimiento. En el chat en directo le estoy dejando el enlace de la página y luego en los comentarios también se lo estaremos dejando. Entonces tenemos por acá unos otros temas que tratar y es que lamentablemente el caso seguimos con la situación de la niña mira, niña ven, ven miren el ayuno ya tenemos la situación que que la gente no se puede verificar ¿ustedes sabían eso? La gente no se puede verificar en la plataforma de Hades en línea o sea es una falta de transparencia usted no puede ver nada usted no sabe que subsidio tiene no sabe que es lo que le van a pagar si le están pagando si le están robando usted no sabe nada absolutamente nada pero le voy a decir una cosa yo voy a ser claro aquí lo malo aquí como dije anteriormente el problema no son la tarjeta porque antes la tarjeta nueva no se la robaban ¿verdad? no se la robaban ahora vemos el por qué eh la plataforma no funciona es para que usted no vea nada para que usted no vea donde le consumen yo creo que eso es así Hades en línea no le muestra las informaciones de consumo porque no quiere que usted vea donde se está consumiendo comprende usted hace solamente reporta y punto así que es más le voy a decir una cosa en un comentario le voy a decir la real verdad hace hace varios días yo hice un comentario para titón donde yo bueno yo lo hice por acá por el canal y corté un pedazo y lo subí en titón donde yo decía que si quería oigan bien que si ustedes querían que si ustedes querían que a todos se nos lleve el diablo que volvieran a votar por el PRM parece que no querían que se los lleve el diablo porque no fueron ni siquiera a votar pero eso fue lo peor como dije anteriormente tenían que ir a votar ¿me entiende? la gente no fue a votar no sé si era miedo que tenían o porque estaban buscando cuarto y no le dieron cuarto no se sabe ahora bien cuando yo dije que si quiere que se nos lleve el diablo a mi el diablo no se me va a llevar con Dios delante primero porque tengo a Dios en mi corazón y le voy a decir una cosa hay mucha gente que piensa que con 1650 pesos va a mantener su familia que si encontraron su comida la libra de arroz para comer diariamente en oceano van a estar viendo no es así y le voy a decir una cosa yo me excluyo de todo eso porque con Dios por delante los próximos años los próximos cuatro años que vengan ustedes me van a ver si Dios quiere a mi por aquí igualito y posiblemente mejor ¿me entiende? porque gracias a Dios yo me liberé oigan bien hace mucho tiempo gracias a Dios yo me liberé de tener que sostenerme de un empleo o sea yo voy a estar tranquilo viviendo igualito y posiblemente mucho mejor a mi el diablo no se me va a llevar mi situación económica con Dios delante no va a empeorar y aunque la cosa esté mala o que se ponga peor yo voy a seguir igual esas cosas que yo digo es porque yo veo la situación de mucha gente pasando hambre y pasando trabajo y pasando miseria señores pero aquí usted se gana 500 pesos y usted no come su familia no come con 500 pesos un día cuando con 500 pesos usted hace una compra antes comprende y yo no entiendo que es lo que está pasando con la gente si es que se está volviendo mazoquita yo no entiendo entonces pero lo peor de todo es que esa gente esa gente que está pasando hambre ahora son aquellos que venden el voto porque estamos hablando de que hay un pueblo con hambre pero venden el voto por 1000 pesos y usted cree que la situación suya si va va cambiando no y vuelvo y les repito esas cosas yo las digo es porque ve a la gente no es porque yo este mal yo no estoy mal yo estoy bien y mejorando gracias a Dios lo único que yo tengo es gripe y eso es normal entre los seres humanos entonces cambiando a otro tema yo siento dolor ajeno señores entiendan eso hay cosas que yo la digo es por los mensajes señores a mi me llegan cientos de mensajes que la gente me manda audio casi gritando que pasa mucho trabajo y por eso yo digo esa cosa porque a veces ese sentimiento me lo transmiten a mi ustedes no saben con que yo tengo que lidiar diariamente dejen y se imaginan bueno entonces vamos a ver que tenemos por acá este si este comentario que si un comentario que si me pidieron que lo leyera en público escuchen bien dice hola santo soy una empleada doméstica trabajo de fin de semana oigan bien trabajo de fin de semana y pedí permiso para ir a votar y me dijeron que no puede comenta eso en el programa le voy a decir una cosa lo que sucede es que el trabajo suyo es de fin de semana y como es de fin de semana es el único día que usted trabaja y por ende eso su empleadora no le permitió ir a votar pero a esa empleadora quiero que sepan que el domingo día de las elecciones oigan bien el domingo día de las elecciones era un día feriado por decreto nadie tenía obligación de trabajar el domingo usted lo que no le vio fue ir ni pedir permiso ¿me está entendiendo? porque eso estaba por decreto ahora hay un miedo como a perder el trabajito eso es lo que sucede hay miedo a perder el trabajito usted entiende que si que si falta un día fácilmente la botan pero le voy a decir una cosa a todas esas amas de casa yo le voy a recomendar a esas mujeres que trabajan en casa de familia le voy a recomendar que por lo menos ahorren un 10% de su salario y prepárense ¿para qué? para que pongan su negocio en su casa incluso está vendiendo chancletas a mural ¿por qué? porque en una casa de familia a usted no le van a pagar liquidación a usted no la van a pensionar y cuando ya usted cuando ellos vean oigan bien cuando los propietarios vean que ya a usted le duele la leparla de tanto bajarse y de tanto limpiarle su hogar a ellos que ya usted la edad no le permita trabajar como antes cuando ya usted esté explotada la van a mandar para su casa con una mano adelante y otra atrás sin un centavo así que no se enamore de esos empleitos de pacotilla que solamente usan a la persona mientras están en buenas condiciones que incluso si usted se enferma la botan sin derecho ninguno a reclamo así que no se enamoren de esos empleos cuando usted ya no pueda más la van a mandar para su casa aunque usted quiera seguir trabajando para que sepan eso eso ya va a depender de usted yo solamente le digo la cosa como son porque ustedes saben que ese es el problema mío si señores ese es el gran problema mío que yo le digo a la gente las cosas aunque le duelan se la digo como son entonces vamos a seguir por acá recordándole que tienen que seguir suscribirse al canal y seguirme en mi página en facebook santo tv en facebook señores entonces vamos a ver que más tenemos en breve vamos a leer comentarios señores que situación hay uno video que lo voy a poner en breve señores oigan bien señores la ex primera dama de a ti ella está siendo acusada por ser cómplice ya yo hablé de eso pero hay un detalle que ustedes desconocen la ex primera dama de a ti está siendo acusada de cómplice del manicidio de su esposo de la muerte de su esposo en el año 2021 pero porque la están acusando primero porque la declaración que ella dio no coinciden con ninguna de las pruebas que han encontrado eso es lo primero y segundo está desaparecida está oculta está corriendo y por algo está corriendo verdad esa mujer se desapareció de la faz de la tierra para que sepan eso entonces señores siguiendo un momentico criterio criterio ven ven acá eres tú la que estás tosiendo está bien tú entonces señores siguiendo se la hija mía señores siguiendo con otro tema hay unos videos que les voy a poner miren señores dice que un estudio aquí en la república dominicana que uno de cada dos oigan bien uno de cada dos dominicanos ve la economía como el problema más grave del país según un estudio oigan bien uno de cada dos dominicanos ven con como el problema más grave o sea la crisis que hay y yo no entiendo yo no entiendo si eso es así yo lo voy a repetir si usted entiende que la economía está mal porque usted no fue a votar aunque ustedes no crean que ustedes dicen yo sé que muchos dicen que todos son iguales que no van a perder su tiempo el que calle otorga dice un halagio el que calle otorga usted favorece el que no va y vota favorece favorece a los que están en el poder entonces tenemos por acá otro titular escuchen eso guardia costera repatria a 68 dominicanos y 4 artianos que fueron detenidos en agua de puerto rico miren señores esos viajes ilegales son la muestra del que el país no está bien para que sepan eso porque cuando un país está bien la gente no se va claro cuando la economía de un país está bien la gente no se arriesga la gente no se arriesga y la gente nuevamente se está yendo en Yola en los últimos periodos que se reportaron más viajes en Yola fue en el periodo de Polito Mejía y ahora la gente está volviendo ahí pero porque porque la cosa está mal pero yéndose en Yola y también yéndose por otro país a pie para que sepan eso o sea la vuelta como le dicen la vuelta por México miren señores yo ahora le voy a presentar le voy a presentar a la gente que me está viendo en 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 YouTube se lo voy a presentar luego pero le voy a decir de qué se trata hay una señora que era candidata en San Juan de la Maguana que dice que ojalá a San Juan ella era candidata del PRM perdió dice que el gobierno que no haga nada ven ven acá un momentico señores que la niña tiene tos ven que eso es para la tos y la gripe abre la boca entonces señores miren como le seguía diciendo como le seguía diciendo ella dice que a San Juan de la Maguana tiene que llevársela el diablo dice ella en una en una en un video que ahora voy a poner que ahora le voy a poner a la gente que me está viendo por youtube y luego se lo voy a presentar a la gente que me sigue en p pollo del diablo que el diablo se lo lleve lo que es Juan de Red y San Juan de la Maguana que no ha ganado el presidente que deje que el pueblo que se lleve el diablo a esta mardita gente del diablo traicionera de aquí de San Juan de la Maguana que hoy te dan un abrazo y mañana te dan una puñalada por la espalda es un pueblo desgraciado, yo estoy cansada de decirlo es un pueblo traicionero, malvado y mardito yo tengo un pique mardito pueblo traicionero esto es un pueblo de gente bruto es un pueblo de gente bruto este pueblo aquí hay muchos profesionales pero hay más gente bruto que profesionales aquí en San Juan de la Maguana que se dan por dos mil pesos el presidente que no haga nada que haga Lenín el mercado y que haga Lenín ese hijo del diablo, ese hijo de Satanás que lo haga que haga el matadero y que haga el mercado que no haga nada y yo voy a ver si aquí no van a sacar todos esos ladrones todos esos hijos de Satanás que están metidos en esas instituciones públicas yo voy a ver si no van a seguirme voy de este partido del diablo abandono eso que yo lo estuve mostrando ahí fue simple y llanamente un video de las cosas que pasaron entonces por otro lado tenemos lo siguiente la compra de cédula señores y escuchen porque yo pensaba que ya la venda de cédula eso era cosa del pasado que eso ya no existía lamentablemente las personas que vendan su cédula señores entonces señores yo creo que en este video miren y escuchen yo parece ser que este pueblo no avanza porque cuál es la necesidad señores cuál es la tanta necesidad de estar vendiendo su cédula un momentico señores que uno ok estamos por acá había una opción ahí que ya hace mucho que no la usaba entonces esas eran las informaciones que teníamos hasta el momento les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones y también de les me gusta recuerden que tienen que seguirme en mi página en facebook la gente que está en youtube les estoy mandando el enlace en echar en directo quiero que sepan que aquellas personas que están esperando los operativos de cambio de tarjeta de banda así dios mediante en el día de hoy posiblemente estemos subiendo un video donde le decimos donde estarán algunos operativos principalmente en santodominio en santodominio no 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 Gracias.